La ANPI ha logrado realmente muchas cosas a través de todos estos años. Yo creo que la presentación de las vicisitudes en su fundación las vamos a compartir. Y solamente quiero mencionar que no solamente nosotros los que nos formamos en el extranjero, que fuimos los primeros que tuvimos la oportunidad de un entrenamiento formal completo en la especialidad de psiquiatría infantil, sino también quisiera mencionar a los otros psiquiatras infantiles que se forjaron, se formaron en México a través de muchos años, a través de la exposición, a través del estudio, a través de la experiencia. Y que fue finalmente lo que logró la creación de la ANPI, la capacidad, la posibilidad, la disposición de esos maestros viejos y de estos jóvenes en esos entonces, que logramos un entendimiento y una confianza, ya que lo que caracterizaba en un principio pues era la desconfianza de unos hacia otros, el resentimiento, el recelo, el recelo de algunos de los antiguos psiquiatras de no sentirse aceptados por los que sí tenían entrenamiento, el recelo de los jóvenes psiquiatras de sentirse excluidos de algunas capacidades, de algunas posiciones, puestos, etcétera, en las instituciones o en las sociedades, en la sociedad de psiquiatría, etcétera, etcétera. Entonces finalmente fue posible, y creo que después de algunos otros intentos que yo no viví, de hacer una sociedad de psiquiatría infantil, finalmente sí se pudo, porque los anteriores intentos no pudieron llegar a culminar en la formación de una sociedad. Ahora, cuando fueron suficientes el número de suficientes, que éramos ocho, nueve psiquiatras adiestrados, y otro tanto de los viejos psiquiatras, que logramos entendernos y logramos que todos se aceptaran como compañeros, a pesar de rivalidades, porque también otro factor era la simpatía que algunos tenían con la sociedad psicoanalítica ortodoxa, y los que tenían un ligamen o eran graduados del Instituto Frommiano. Bueno, hay algunas fotos en la historia de la psiquiatría infantil de Lampi, en donde estamos algunos de los clásicos maestros cromianos y los clásicos maestros ortodoxos. Creo que eso es la creación de Lampi, fue ese logro que nadie había logrado. Bueno, yo diría que, desde luego, que el desarrollo de la psiquiatría infantil siguió los mismos pasos que la psiquiatría infantil europea, en Francia, luego en Estados Unidos, y fue, desde luego, la creación de una sociedad, la creación de un curso formal, que fue aceptado como un entrenamiento comprensivo, y luego, la culminación, igual que en la de Estados Unidos, fue la creación del Consejo Mexicano de Psiquiatría, con la rama que se dedicó a la certificación de los psiquiatras infantiles. Todo fue, desde luego, tanto en el curso, como en la sociedad, como en el Consejo, lidiar con la desconfianza. Entonces, ciertamente, pasaban cosas, incluso, borchornosas. Por ejemplo, en la primera asamblea, bueno, la preasamblea, de la Ampi, que en donde ya se quedó por formar una asamblea que fuera fundadora, costó mucho trabajo que algunos colegas con entrenamiento aceptaran que los que no tenían entrenamiento fueran miembros regulares de la asociación. Querían a algunos de estos jóvenes que los que no tenían entrenamiento quedaran como adherentes o algo así. Y fue difícil y doloroso, en esa primera asamblea, que gente como Numa Pompilio Castro, que era director de la Clínica de la Conducta, o Nariz, que tenía muchos años en el Hospital Infantil, en el Servicio de Psiquiatría del Infantil. Y luego, en el Juan de Navarro, que los pusieran en segundo plano, me acuerdo, inclusive, las palabras de... porque, inclusive, se les sometió a la humillación. Dicen, bueno, bueno, ¿qué hablan de su currículum? Dijo este doctor, que fue Carlos Medina, ¿no? Entonces, Numa Pompilio, dijo su currículum, pero dijo, sí, pero lo que pasa es que cuando yo invito gente a mi casa, los invito a la mesa, no los mando a la cocinera, no los mando a cenar a la cocina, ¿no? Finalmente, después de discusión y después de muchas dificultades, se aceptó que ya para la profundación, de la ANPI, ya hubiese un acuerdo y que todos hubiesen sido miembros regulares, ¿no? Lo mismo pasó en la universidad. Antes, al principio, cuando se hicieron las maestrías, que por cierto fueron tres maestrías, una de psicoterapia, otra de psiquiatría comunitaria y la de psiquiatría infantil, pues fuese simplemente por la necesidad que tenía el departamento de tener maestrías, porque estaba de moda eso, ya que la escuela de medicina había pasado a ser facultad de medicina y a los departamentos se les exigía el desarrollo de estudios de posgrado. Entonces, se inventó estas tres maestrías, de las cuales la única que subsistió fue la de psiquiatría infantil. Las otras dos murieron muy pronto. Pero sí fue la coyuntura que permitió iniciar. Sin embargo, a mí se me invitó realmente al segundo año, porque el primer año era tronco común. Y ese tronco común con las otras dos maestrías era psicología médica, historia de las ideas, cosas muy interesantes, pero que no tenían nada que ver con el currículum de la psiquiatría infantil. Me hice cargo del segundo año y ahí empezamos a ver desarrollo infantil y a tratar de parchar y meter lo más que se podía. y finalmente, gracias al acuerdo de todos los alumnos, se decidió reiniciar el curso en el año siguiente. Y entonces empezamos. Y ya cuando empezamos, ya fue posible, gracias a la adversión que tenía Ramón de la Fuente con los psicoanalistas ortodoxos, pero luego me di cuenta que también con los promianos, fue posible invitarlos a todos. Entonces, hasta entonces fue cuando, ya llegando hoyo, invitamos a Lalo, a Marcelo Salles, que estaban obviamente identificados como psicoanalistas ortodoxos, y así empezó. A Velasco Alzaga se le invitó a dar clase al curso, Numa Pompilio, Dariurda Pilleta, algunos ni siquiera asistieron nunca a dar clase, no dejaban la clase desierta, pero se les invitó o se les demostró a la universidad que nosotros no teníamos ninguna intención de excluir a nadie. Y lo mismo pasó en el Consejo. En el Consejo tomó cinco años en que se aceptara la certificación de psiquiatría infantil. Yo desde adentro del Consejo, con dificultades con Dariurda Pilleta, porque sentía que si se hacía la certificación, nosotros íbamos a aprovechar la coyuntura de que los estatutos originales que se hicieron eran que la psiquiatría infantil tenía que exigir dos años de entrenamiento, de adiestramiento especializado en psiquiatría infantil. Entonces, Dariurda Pilleta y otros pensaban que nosotros íbamos a excluir mucha gente. Bueno, fue un proceso largo, finalmente culminó todo también con el Congreso de Guadalajara. En el Congreso de Guadalajara todos asistimos, todos participamos, presentamos trabajos, comentamos, y ahí fue realmente donde se creó una camaradería entre unos y otros. Creo que es muy importante como un antecedente y la culminación que se hizo en ese primer Congreso. Gracias. 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 Gracias.